En el Girón, Francisco de Cel, en la ciudad de Trujillo, inició la obra de mejoramiento de transitabilidad. El alcalde de la provincia de Trujillo, José Ruiz, acudió al lugar junto a funcionarios de la municipalidad y ante reclamos de vecinos, les dio un plazo de 30 días para que esta obra culmine y para la liberación del comercio ambulatorio de Chatarra y Cachina, de dicha zona que ha generado un caos en el lugar. Efectivamente, el día de hoy hemos venido con la mayoría de mis funcionarios le he dado plazo de 30 días que tenemos que recuperar Chicago. Comercio informal, hay locales comerciales que no cuentan con la licencia de funcionamiento, no cuentan con defensa civil y asimismo hay exposición al peligro por muchos locales comerciales que no cuentan con todos sus documentos. El burgo maestro señaló que recuperarán el conocido barrio Chicago y para ello iniciarán con el recojo de basura, pues es uno de los problemas que padece esta urbanización. Agregó que realizarán una campaña de limpieza y trabajarán junto a los vecinos y propietarios de locales comerciales, pues están invadiendo veredas. Efectivamente, aquí estamos, aquí están la mayoría de los funcionarios, la basura. Vamos a mejorar aquí el recojo, el transporte de los residuos, vamos a hacer una campaña de limpieza y vamos a recuperar Chicago, eso es lo más importante. En 30, máximo 45 días debe estar ordenado Chicago, ese es el plazo que nos hemos puesto, aquí vamos a trabajar, voy a tener una oficina aquí en la sugerencia de salud para estar coordinando, trabajando con los vecinos, con los propietarios de los locales comerciales. Habrá señalización en la zona para evitar inconvenientes, por lo que además colocarán inspectores para que no haya congestión en el tránsito vehicular. Dicha obra beneficiará más de 400 familias y miles de negocios.